torneo en lo personal y el de los Diablos y aseguró que apuntan a obtener el triunfante Cruz Azul, un duelo que ofrecerá buen fútbol. El mediocampista Marcin Ruiz ha destacado por el nivel mostrado en este arranque de torneo convirtiéndose en pieza clave para los Diablos, algo que lo motiva y de cara al duelo con Cruz Azul aseguró que por la calidad de ambos equipos ofrecerá un buen espectáculo. Y Toluca aspira al triunfo previo a la pausa en la apertura 2024 de la Liga MX para la disputa de la Liga Cup. Va a ser un muy buen duelo con buen fútbol, ellos vienen jugando bastante bien y nosotros hemos tenido una progresión en nuestro juego a lo largo de nuestros partidos cada vez mejor. Como el torneo pasado creo que va a ser un partido muy interesante que va a depender de los detalles. Nos estamos jugando el liderato y va a ser un partido bonito, señaló. Los Diablos quieren firmar una semana de 9 puntos pues Marcela aseguró que es importante sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de la pausa para enfrentar la edición 2024 de la Liga Cup. Para lograr el objetivo dijo será fundamental seguir elevando el nivel y aprovechar lo mostrado por Paulino. Tenemos que trabajar mucho en nuestra solidez defensiva, en la capacidad de generar muchas oportunidades de gol como conjunto y en cuanto a Paulino es un delantero con mucha calidad. Se le notan cosas diferentes y obviamente lo tendremos que aprovechar para sacar la mayor cantidad de ventaja posible, no solo en este juego sino a lo largo del torneo y de la Liga Cup. Tras el juego contra Mazatlán, el director técnico Renato Paiva elogió el desempeño de Marcel Ruiz y el nivel mostrado en los primeros juegos del presente torneo. Al respecto el mediocampista comentó, creo que estos últimos juegos ha elevado un poco mi nivel en relación al torneo pasado y tiene mucho que ver con el rol que se le da a uno el equipo. Y explicó, nosotros jugamos con nuestros laterales muy abiertos y a la hora de atacar nuestros dos laterales van hacia el frente y alguien se tiene que quedar haciendo el equilibrio. Marca en ataque y el torneo pasado por lo general nos quedábamos los dos contenciones, los dos centrales. Eso limitaba un poco la llegada al área. Ahora lo hemos platicado con Renato, con el equipo y estamos teniendo otras funciones en los contenciones. Eso me da un poquito más de libertad y eso es lo que hace que llegue un poquito más hacia adelante, que tenga más aproximaciones a la frontal del área y eso que en la parte ayuda. Cabe destacar que en el presente mercado se habló del interés de un equipo de Francia por fichar a Marcel Ruiz, una posibilidad que no se concretó pero el mediocampista sabe que su sueño de emigrar a Europa está firme y su mente está en su presente con los diablos. Si hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho. Si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera. No pasa nada, ahora estoy muy contento acá, creo que iniciamos bien el torneo y me gustaría quedar campeón acá y después poder dar el salto, mencionó. Por otro lado, Renato Paiva destacó que los diablos mejoraron en zona defensiva y no permitieron a Mazatlán generar peligro. Toluca está listo para enfrentar a Cruz Azul, aseguró. El director técnico Renato Paiva quedó contento por la actitud y la solidez mostrada por sus diablos rojos en el donante Mazatlán, que terminaron ganando 3 a 0 en casa y es que se mejoró en sector defensivo, evitando prácticamente que el cuadro sinalvense generara opciones de gol, pero sobre todo el equipo va creciendo y aprendiendo de los errores. Hemos hecho una exhibición muy buena contra un equipo de mitad de cancha para adelante muy peligroso, con muy buenas dinámicas y muy buenas individualidades. Prácticamente no hemos dejado a Mazatlán tener oportunidades, dijo el portugués en un primer análisis de partido y añadió ofensivamente incluso podíamos haber marcado más uno o dos goles, pero contento por la actitud, contento por la solidez del equipo. Paiva señaló que la victoria tiene dedicatoria especial para Juan Escobar, a quien se le extraña en la cancha y en el vestidor, pues es uno más del equipo y también a la afición, porque una vez más hay un ambiente muy bueno, una vez más empujan al equipo y estas victorias, estos momentos son especialmente para ellos, entonces continuamos a trabajar para darles algo que falta hace algún tiempo a este club y a este equipo, continuamos trabajando con seriedad para eso, paso a paso. Renato Paiva destacó además que el equipo logró mantener el control del juego y evitó relajarse como ocurrió ante Juárez, y es que les pidió ser más sólidos y tener mayor concentración en no bajar el ritmo. Les dije que mejorar y progresar es aprender, les he dicho, aquí está el mismo escenario, no vamos a hacer la misma cosa, aprendamos con lo que hemos hecho y vamos para adelante. En relación a la visita a Cruz Azul, de quien reconoció tiene números perfectos en este arranque de torneo, menos tres victorias, ocho goles a favor y ocho en contra, aseguró que será un partido equilibrado, vamos a intentar que Toluca sea el equipo que les haga goles y que pueda ganar el partido, ahora sabemos cómo se ha reforzado, la idea continúa jugando muy bien y por lo tanto una prueba súper difícil pero para los dos, no acepto que sea sólo para uno, es un partido equilibrado de dos muy buenos planteles y que tiene los dos en mi opinión una idea de juego muy bonita y muy positiva, subrayó. Santiago Jiménez continúa en boca de todos, el delantero mexicano surgido en Cruz Azul ha sido objeto de deseo de Nottingham Forest, quien tras ver rechazada su primera oferta no se dio por vencido con una nueva propuesta, aunque pareciera que ésta tampoco convencería al Feyenoord. Otros equipos como Leicester o Zenit se han mencionado como interesados, luego de que el jugador vinculado con clubes de primera línea europea, aún con su futuro en el aire es que en las últimas horas se pronunció una de las voces referenciales de la máquina cementera como ese Manuel Villa. En la última emisión del podcast de la máquina, Tito aconsejó a Santi Jiménez con no vincularse a un equipo de segundo orden como el Forest, en tal sentido el ex delantero consideró que sería el momento para ver, pero valoró la aparente decisión de continuar en Rotterdam para forzar una mejor transferencia a fuerza de goles. Yo creo que si hablamos de momento podría pensar que después de dos temporadas podría ser el momento para dar el salto, pero no a un equipo como el Nottingham Forest, creo que él con lo que ha hecho en estas dos temporadas, que si bien podemos hablar de una lesión, que si bien podemos decir que no cerró de la manera esperada la temporada pasada con el Feyenoord, que si bien podemos hablar de que su Copa América no le fue la mejor como la de todo el seleccionado mexicano, consideró. En medio de la incertidumbre por definir su futuro con Cruz Azul o afuera, Uriel Antuna celebró su cumpleaños número 27. Además, en la previa de reanudar acciones en la apertura 2024 y volver a pelear por un lugar en la alineación de Martín Anselmi, por si fuera poco el ofensivo cementero recibe un regalo inesperado para festejar lo grande. Se trata de su tercer hijo, pues por esas bellas casualidades de la vida su esposa dio a luz este miércoles justo el mismo día en el que cumplió años. Así lo presumió el propio Uriel Antuna a través de una serie de postales en su cuenta de Instagram. El jugador de Cruz Azul republicó las fotos que compartió Penélope García, su compañera de vida, en las que se le ve en el hospital cargando su tercer heredero en brazos. Hay que recordar que para el último partido de la League Cup, Martín Anselmi volvió a mandar como titular a Uriel Antuna. De esta manera, el brujo también podría recibir la confianza del estratega celeste para el regreso de la Liga MX y mandarlo desde el inicio ante Querétaro. No hay dudas de que uno de los máximos ídolos en la historia de Cruz Azul es Carlos Hermosillo. Sin ir más lejos, es el delantero que más goles ha marcado con la playera celeste, por lo que es un gran símbolo de la institución. No obstante, sus opiniones polémicas han generado que los aficionados cementeros lo vean de reojo, ya que ha atacado en varias ocasiones al club. Lo cierto es que hasta la llegada de Iván Alonso, Hermosillo ha sido una de las voces más críticas en contra de la gestión de Víctor Velásquez. Aún así, en los últimos días lo han invitado a que visite las instalaciones de la Noria para demostrar que no hay ningún rencor. Está claro que el presente de la máquina es increíble, y es por eso que también es importante tener a los ídolos cerca. En Fox Sports, Hermosillo confesó que fue lo que más le sorprendió de su regreso a las instalaciones de Cruz Azul. Hay algo que me gustó muchísimo. La Sub-23 juega exactamente como el primer equipo, exactamente igual. Es maravilloso porque si subes a un jugador de las fuerzas básicas, vas a ver perfectamente el sistema que tiene que jugar. Lo están haciendo muy bien. Justamente, uno de los pilares centrales del proyecto de Iván Alonso tiene que ver con darle una gran importancia a la cantera de Cruz Azul. En los últimos años, las fuerzas básicas quedaron bastante desprotegidas, por lo que el uruguayo está construyendo una estructura para que tengan un futuro en la Liga MX. Por supuesto que Martín Anselmi los puede incluir dentro de su equipo, también es clave para que los jóvenes tengan una progresión correcta en el inicio de su carrera. Ya pasó más de un año desde que Carlos Vargas se convirtió en refuerzo de Cruz Azul y hasta el momento no ha podido consolidarse, debido a las múltiples lesiones que ha sufrido. No obstante, tras un largo periodo de ausencia estaría muy cerca de volver. Y es que hay que recordar que en medio de las versiones que lo colocaban de regreso en Mazatlán de cara a la apertura 2024, el zaguero causó baja del equipo celeste debido a una nueva lesión. En abril presentó una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo en un entrenamiento. De esta manera, Carlos Vargas tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.